El tema de los auditores La caja de crédito prendario La tía Rita Que ha sido motivo de muchos comentarios En las redes Con el fin de Que los porteños en este caso Puedan acceder a mejores créditos A Programas más beneficiosos A que la joyita que dejan Tenga ahora Un mayor retorno en billetes Eso es sin duda Un tema muy importante Y ahí ustedes como Ceremia del Trabajo Están absolutamente involucrados Ceremia y Labines Ceballos Sí, bueno, efectivamente La caja de crédito prendario Es un servicio dependiente Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social Y en este afán De llegar A los Ciudadanos de menores recursos Tomaron la determinación En el gobierno De aumentar por un lado El avalúo del gramo de oro De 6 mil pesos A 7 mil 500 Y por otro lado Ampliar la cobertura Del crédito que se puede otorgar Hasta la fecha Hasta el lunes Hasta antes del lunes Eran 100 mil pesos Ahora se puede Hasta 150 mil pesos Dependiendo del valor Ceremia y Labines Ceballos Ceremia del Trabajo Que está con nosotros En el Twitter Café Noticias A esta hora Cuando ya son las 13 horas Con 23 minutos Ceremia El tema De El desempleo Malparaíso Históricamente Nuestra zona Ha sufrido Muy fuerte Este fragelo En el último tiempo Al igual que la cifra A nivel nacional Se ha logrado disminuir ¿Qué es lo que Falta Por Para tener Una mejor situación laboral En nuestra zona Ceremia Y qué es lo que Se está trabajando A nivel del Ministerio De Trabajo Mira Nosotros Históricamente Éramos una región Que ocupábamos El primer lugar En desempleo A nivel nacional Medalla de oro ¿Ah? Medalla de oro En desempleo Un triste Muy triste Sí Un triste premio Una triste medalla Que afortunadamente Ya la perdimos Se la entregamos A otras regiones Y Ya no estamos En el primer lugar Por el contrario Hemos sido De las regiones Que más empleo Ha creado En todo el país Valparaíso Puntualmente La comuna De Valparaíso También Históricamente Es una comuna Que tiene Un fuerte desempleo La justificación De esto Es porque La región En general Y estas comunas En particular Viñalmar Valparaíso Son comunas Atractivas Entonces Tenemos mucha población Llegan muchas personas Pero Como digo También tenemos La fortuna De ser una región Que es muy rica Muy rica En todas las actividades Y en todos los recursos En la educación formal Que han abandonado Sus estudios Que no tienen Un título técnico O universitario Esos son los jóvenes Que nos está costando Ubicar en el campo laboral Y también las mujeres Las mujeres de toda edad ¿Por qué? Porque en Chile La incorporación De la mujer Al ámbito laboral Se ha ido Produciendo De manera muy lenta Somos de los países Que menor inserción Laboral Tenemos de la mujer En el mundo del trabajo Entonces Ese es nuestro sector Al que estamos apuntando ¿Cómo lo estamos haciendo? Fundamentalmente A través de la capacitación Porque en la medida Que nosotros Otorguemos capacitación A este grupo A este grupo De personas Vamos a poder Posibilitar Que ellos Se incorporen A los trabajos Que se ofrecen Porque tenemos Actualmente Una situación Muy particular Que nunca antes Se había dado Y es que se ofrezcan Más trabajo De los que Están las personas Disponibles Para ocuparlos Nosotros tenemos Te voy a poner Un ejemplo Bien concreto En la feria laboral Que hicimos En la calera Tuvimos más de 7000 Puestos de empleo Y sin embargo En la calera Tenemos Más de un 9% De desempleo ¿Cómo se explica Esta situación? Se explica Porque las personas Que están sin trabajo No tienen las capacidades O las habilidades Para entrar A estos puestos De trabajo Que se ofrecen La otra dificultad Con la que nos hemos topado Es que falta Una conexión Directa Entre Las ofertas De trabajo Y las personas Que lo están Más de un 9% De una noche Hasta la noche Más de un 10% Gracias por ver el video.